Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tauro, qué bueno que me acompañas en el día de hoy. Esta semana será muy buena para tus relaciones personales. Debes aprovechar la cierre de ciclos, nuevas oportunidades. Estás aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué pasó con la comunicación? ¿Qué pasó con ese abogado, con esa persona que tú tenías que resolver el problema? Te robaron el dinero, ¿verdad? Sigue confiando en las personas. Y más que todo, esas personas trajeadas, muy bien vestidas, que hablan muy bonito, te engañaron, perdiste el dinero, hasta hicieron una jugada con una situación que te iban a meter como un empleo, pagaste un dinero, pagaste algo y ya lo perdiste todo. Comienzan nuevos planes, planes de ahorro y tienes que ahorrar para el mañana. Hay que ser agradecido con la vida, hay que ser agradecido porque hay que aprender de todas estas pruebas. Las pruebas del matrimonio que tienes que superarlas, pero con humildad. No sé por qué no te pones de acuerdo con esa persona. También te va de muchísimo, más cuando estás en la cama y le tratas de conversar o pasar la mano, como que se aleja de ti. Sucede algo, está frío el hogar, está fría la cama, vamos a ponerle un poco más de calor. No te estoy hablando de sexualidad, simplemente es el momento de verle a la cara a esa persona que tú vas a meter y que le digas en qué tú has fallado o en qué él realmente está fallando. La televisión más abierta que nunca.